Muy buenos días, mis niños de grado séptimo. Tenemos una clase más de laboratorio. Bien, vamos a hacer el día de hoy otro experimentico, pero antes vamos a hacer un poco de pausa activa. Vamos a coger las manitos, vamos a darnos un abrazo bien fuerte, bien fuerte. Cambiamos las manitos. Ay, que sintamos ahí presión. Manos arriba, a los lados, abajo. Bien, mis niños, el día de hoy vamos a trabajar el papel maché o papel reciclado. Mis niños, antes de escribir el título, me van a escribir esta frase de Albert Einstein. Por favor, me la decoran bien bonita, me la colorean. Dice, nunca consideres el estudio como una obligación. Sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muy linda, ¿verdad? Bien, ahora vamos a iniciar. Como título, el papel maché o papel reciclado. Materiales. Papel periódico. Aquí lo tenemos. La licuadora. Agua. Un recipiente hondo. Una bandeja. Un pedazo de tela o toalla. Y una cuchara grande, puede ser esta para revolver. Entonces, mis niños, manos a la obra. Bien, mis niños, vamos a empezar a rasgar el papel periódico. Yo tengo dos ojas. Vamos a empezar con esta hojita a rasgar pedazos. Los vamos a meter en el recipiente hondo. Y vamos a meter en el recipiente hondo. Bien, ya vamos terminando. Entonces, vamos a vertir agua para que se remoje el papel. Pero, no, corte, corte, corte. Bueno, lo dejamos un rato en remojo ya. Ya pasó un rato. Ahora vamos a licuar. Bueno. Yo creo que necesitamos como más agüita. Entonces, dejé el agüita por acá. Le podemos aplicar colorante. Bueno, si queremos. Dejémosle así con buena agüita. ¿Listo? Vamos bajando esto. Bien. Vamos a echarle unas cuantas goticas. A ver si nos da como resultado un papel azul, ¿cierto? Con esto podemos realizar, con este papel maché, que es muy lindo. Podemos realizar invitaciones. Puede ser para matrimonio. Puede ser para tarjeticas de cumpleaños. El día del padre, la madre, que ya pasó, pero no importa. Una tarjetica navideña al mejor amigo, a la mejor amiga. Una tarjetica de, como les dije, de cumpleaños. Para tantas cosas, porque el papel queda muy lindo. Entonces, empezamos a licuar. A ver qué pasa, que no quiere licuar. A ver qué pasa, que no quiere licuar. Vamos revisando la banderita, en donde lo vamos a colocar. Espere, miro, a ver. Otro poquitico, otro poquitico. Bueno, dejémoslo allí, bueno. Era bajo la licuadora. Vamos a ver nuestro papel maché. Para esto es la cucharita, para esparcirlo, ¿cierto? Yo creo que nos falta un poco de licuado más. Bien, ahora vamos, con la toallita. Vamos a empapar. Vamos a empapar. Listo. De pronto se me fue un poquito la mano con el agua. Igual ustedes van a ver un videíto, para que comprendan mejor. Bueno. Voy a exprimir acá. La idea es que nos quede parejito, bueno. Porque, como le digo, podemos utilizarlo. Una tarjetita muy linda para la mamita de cumpleaños, para el amiguito, para el papá. Para escribir hasta nuestro nombre y colocarlo en la puerta de nuestra habitación. Bien. Voy a volver a empapar la toallita. Hay muchas formas de realizarlo, bueno. Esta nos toca con tiempo, porque siempre dura días el secado, bueno. Vamos a seguir secando con esta toallita. Se hace un poquito de desorden, entonces, así como hacemos el desorden, en casa lo levantamos luego, para que la mamita no nos diga nada, no les llame la atención, bueno. Por el día de hoy, lo dejamos así, bueno. Lo dejamos así, pero lo dejamos con esta sabanita, cubriendo, bueno. Por varios días. Si ustedes tienen en su casa un patiecito, pues lo dejan allá al sol. Entonces, más o menos son cuatro, cinco, cuatro, cinco días de secado, bueno. Por hoy, dejamos así. Mi niño se ha secado total. Tocó esperar siete días, por lo que estuvo haciendo tanta lluvia. Entonces, ustedes, allá en casa, por favor, con mucho cuidado van haciendo esto, porque lo pueden dañar, bueno. Con un bisturí que tenga buena puntica, lo van levantando, bueno. Lo vamos levantando, mis niños, miren. Listo, con mucho cuidado lo vamos levantando, para que no se nos dañe. Bueno, vamos a ver cómo se está viendo el otro lado. La textura más lisa, muy linda. Entonces, siete días, amiguito, me duró esto, pues porque como estuvo lloviendo, no lo pude colocar muy bien en el sol, bueno. Bien, mis niños, del séptimo, ya tenemos nuestro papel maché. Mis niños, me demoré siete días en el secado, porque pues yo tengo patiecito, pero la verdad estuvo lloviendo todos los días, y no pude sacar el papel para secar. ¿Se acuerdan que lo tenía en una bandejita? Bien, mis niños, esta es la textura que nos dio por el lado que estaba la bandejita. Esta es la textura, este lado lógico nos queda burdo. Este fue el que ustedes vieron, este lo hice el mismo día en otra bandejita, porque yo dije, debo tener un plan B, por si no, me queda bien. Este me quedó más burdo, me faltó más licuado, si ven la diferencia, pero miren la textura por este lado. Mis niños del séptimo, mis niños del séptimo. Nosotros vamos a hacer un proyecto de reciclaje, lo que son los dos séptimos, con la profesora Mayeli, la directora de los dos grupos. Entonces les voy a pedir un favor, el papel que ustedes me hagan, el papel maché, después de que envíen foto al correo, deben por favor guardarlo y meterlo dentro de un libro. El proyecto lo estamos realizando más o menos el mes de agosto. Entonces, por favor, lo guardan, vamos a hacer una tarjetita, vamos a hacer una manualidad bien linda en el proyecto de reciclaje que tenemos. Mis niños, tienen que esperar que se seque muy bien, si no queda, si no tienen listo para enviar la tarea que son a los ocho días antes de la clase, no importa. Yo con el papel maché les voy a plasito, porque entiendo que el secado siempre es demorado. Todos, pero todos deben hacerlo para poderlo tener para el día de nuestro proyecto. Un feliz día, se les quiere mucho.